Cocinar me encanta. Verónica, banquetes típicos. Todo tiene que estar perfecto. La comida, la limpieza, que la gente se sienta bien. Hay manchas difíciles, como café, salsa. Con otros, eres tarta, állele y tállele. Ahora que uso Ariel con blanqueador, ¡guau! No sabes la diferencia y los colores vivos. Ariel con blanqueador mejora para darle una limpieza nunca antes vista. Ahora con poder tallador. Con otros, tallas y tallas. Con el nuevo Ariel remojas una talladita y limpio. Y el color vivo. Ariel se dedica a lavar y yo me dedico a cocinar. Me gusta ver a la gente disfrutando ese momento. Cuente con el poder del nuevo Ariel con blanqueador. Ahora con poder tallador.